Después de salvar la vida a más de 400 perritos durante este año, el Centro Especial de Protección Animal realizó su último evento de entrega y adopción de mascotas en el marco de la ruta recreativa. Participamos aquí con la ruta recreativa todos los domingos de 9 a 1 y estamos con perritos de control canino. Ellos son los que tienen la última oportunidad para encontrar un hogar, si no pues son sacrificados. ¿Entrega una adopción todo este año? Nosotros, control canino se entrega de 10 a 12 por semana y se va al 95%, estamos hablando que llevamos cerca de 420 perritos, hoy trajimos 17 y se han ido 6 perritos. Invitamos a todas las personas, a todas las familias a que les brinden una oportunidad, ellos lo merecen, son familias muy irresponsables las que van a entregarlos para sacrificio porque ya no los quieren o nada más quieren conservar a la mamá. Los perros que se entregan en adopción son dóciles. Estos son adoptables, reúnen los requisitos, este control canino nos entrega a los que tienen posibilidades de ser adoptados, es decir, no nos entrega a los que son agresivos. Los perros que se pueden adoptar son desde criollos en su mayoría hasta perros de raza que la gente no quiere. Es increíble ver que las propias familias van a entregar perros de raza, chihuahuas de raza pura, pastores alemán, bóxer, hay de todo. Afirmó que los perritos son como niños, si se les educa correctamente jamás le hacen daño a nadie. Con la cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.